Si algún día me perdonan, aunque el tiempo corra y pase, no lo dudes mi cariño, aquí te estaré esperando. Música Si algún día me perdonan, aunque el tiempo corra y pase, no lo dudes mi cariño, aquí te estaré esperando. Música 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 Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Si algún día me perdonan, aunque el tiempo corra y pase, no lo dudes mi cariño, aquí te estaré esperando. Música 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 Música